Liderato de la Liga Nacional, llegaba en los primeros minutos y el gol que se sacaba prácticamente debajo de la galera. Mire usted lo que hace Justin Arboleda, se prepara, apunta, venga para adentro. Y era el 1 por 0 del partido. El colombiano que se reencontraba con el gol y besando las redes. Ahí está, el 1 por 0 por parte de Olimpia. El primero del partido, le quedó el rebote ahí cerca del área. Y Arboleda que tuvo una noche fantástica, ponía el primer gol del partido. Fue un arranque tremendo de juego. Y aquí iba a responder rápido en el partido. Ahí pierde la marca Le Verón, mira, lo libera a Eric Andino que llega solo. Con una gran definición de taquito ponía el 1 a 1, reaccionaba rápido el equipo progreseño. Dos verdaderos golazos, el saconazo que llegaba también por parte de Eric Andino. Salían a celebrar también, acuérdense que se había sacado la camisa, pero luego el árbitro le sacaría tarjeta a María. Ahí vemos a Eric Andino de gran actuación en esta temporada con el equipo progreseño. Luego vendría esta jugada José Mario Pinto, que estaba haciendo la diagonal, estaba ingresando en el área grande, se lo bajaba ya Maldonado. Y se vendría oportunidad para el segundo de Justin Arboleda. Y engaña totalmente a su compatriota. Y para adentro, hasta ese momento ya era el 2 a 1 a favor de Olimpia. El segundo, el doblete también de Justin Arboleda, que se quedaba también con la figura del partido. Sí, gran definición de Justin. Olimpia se ponía a ganar. Y luego vendría un dominio de Olimpia, que es cierto, no generaba tantas ocasiones de gol, pero sí controlaba el partido. Aquí está una de las acciones, una bronca y una pequeña bronca entre Pérez y Pinto. Ahí vendría la María de Justin. Sí, ahí por reclamos, por reclamos de Justin. Bueno, Justin tiene que controlar estos temas. Siempre le ha costado a Justin el tema, el carácter. Y aquí, lo de Álvaro es fantástico. Una asistencia sin tocar la pelota. Esto deja liberado a Chirinos para que, en el mano a mano que Chirinos es desequilibrante, saca la marca de Pérez y luego de Zurda abajo. Tendría esta jugada, donde tendría un par de aproximaciones el equipo progresoño, otra vez a casa, pero que no logra el gol del colombiano López, pero que no cambiaba, no acercaba, por lo menos en sus pretensiones de recortar. De hecho, me parece que no jugó al 100% físicamente hablando. Aquí una para Olimpia, que tuvo pocas en la segunda parte. Olimpia prácticamente se dedicó a controlar el partido en el segundo tiempo. No pasó a puros, pero tampoco logró generar alguna ocasión de peligro en el arco de Salazar. Aquí una para el Honduras del Progreso. Iban a meter la pelota al área de lo poquito que generó el equipo de Jon Jairo López. Ya estaba mercado en el terreno de las acciones. No lograba conectar con comodidad. Y Olimpia se iba a llevar el triunfo aquí en el Progreso. Y, combinado con el...